Muy buenos días, como cada mañana la televisión cubana transmite en vivo la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como ya es costumbre, el parte habitual nos llega siempre a través del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del sector. Hoy trasciende entre las noticias que Cuba espera ya ansiosa. El regreso de la brigada médica cubana que laboró en Andorra, ese pequeño estado entre Francia y España, con el deber cumplido. 39 profesionales de la salud que arribarán en horas de la noche a nuestro país. Por supuesto, ese otro grupo de valientes que laboró allí en la primera línea de combate frente a la COVID-19. En un estado muy azotado por esta enfermedad y que ya hace 15 días no reporta un nuevo contagio por la COVID-19. Estos son algunos de los titulares. Me dicen también a través del interno que ya se encuentran los colaboradores en el aeropuerto de Madrid y como ya decíamos, en pocas horas arribarán a la patria. Nosotros, la televisión cubana, transmitirá en vivo esta bienvenida del pueblo cubano al aeropuerto internacional José Martí. Decíamos que son 39 colaboradores que estuvieron frente a frente a la pandemia en Europa, allí epicentro de la epidemia. Hace tres meses arribaron a ese pequeño estado y las autoridades sanitarias de ese país han referido muchísimas muestras de reconocimiento a los cooperantes cubanos. También trasciende entre los titulares de esta jornada que el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, conocido por sus siglas como CENIC, cumple hoy 55 años. Esta institución, también de la ciencia cubana, fundada por el comandante en jefe de la Revolución Cubana, está de cumpleaños. Es conocida por sus aportes, sin duda, también a la pandemia, al enfrentamiento de la COVID-19 en nuestro país. Es conocida también por sus resultados científicos con el famoso PPG, medicamento, que también ha contribuido en muchísimas otras enfermedades de tipo cardiovascular, fundamentalmente. También de origen, otros medicamentos de origen natural, hoy fabrican como los jabones dermatológicos, también gel antibacterianos. Han sido su contribución, sin duda, en el enfrentamiento a esta enfermedad en nuestro país. De parte de nuestro colectivo y de todo el personal de la salud, el reconocimiento a sus trabajadores. Me dicen que tenemos listo el contacto con el Centro de Prensa Internacional. Allí recibe nuestra señal, como cada mañana, Héctor Amet Velásquez. Muy buenos días, colega. Adelante. Buenos días, Gisela. Todos los que nos acompañan, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Minsap. Doctor, buenos días. Buenos días, buenos días a ustedes que nos hacen posible esta transmisión, a Gisela que nos apoya del estudio. Y muy importante, a todas las personas que siguen la información en diferentes lugares de Cuba y también se recepcionan en otros países. Buenos días, gracias. Buenos días, señor presidente. Ayer se procesaron un total de 2.272 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los laboratorios de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 885, en el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 470, el de Santiago de Cuba, 281, el de Villaclara, 157, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 94, el Laboratorio de la Defensa Civil, 64 y el Hospital Hermanos Amejeira, 321 muestras procesaron en el día de ayer. Como resultado del análisis de estas muestras, pues, se diagnosticaron 7 pacientes, 7 personas con el SARS-CoV-2, o sea, con la COVID-19. Reitero, 7 casos confirmados en el día de ayer. Esto hace un total de 173.063 muestras analizadas hasta el día de ayer por nuestro laboratorio y 2.348 han sido positivas, o sea, 2.348 personas se han confirmado con la enfermedad en Cuba. Esto representa el 1,4%. Siempre agregamos para la información de nuestra población que no solo se procesaron muestras ahí pertenecientes a La Habana, en donde el mayor número fue de aquí, 1.662, pero se procesaron también 46 de Pinar de Río, 55 de Mayabeque, 61 de Villaclara, 51 de Cienfuegos, 45 de Ciego de Ávila, 143 de Las Tunas, 104 de Granma, y así. Todas las provincias procesaron muestras, con lo cual demuestra que se mantiene una vigilancia que en los próximos días se debe de incrementar mediante estudios que se incrementarán en grupos poblacionales, en poblaciones estratificadas de riesgo, en centros de trabajo con una complejidad que sea necesario hacer una vigilancia, teniendo en cuenta, sobre todo, el alto por ciento de personas asintomáticas que tienen el virus y que además transmiten la enfermedad, lo cual representa un riesgo muy grande para la persistencia de la COVID-19. Los siete casos diagnosticados en el día de ayer, todos son cubanos, seis son contactos de casos confirmados, y de esta forma ya se acumulan 2.038 personas de todas las diagnosticadas, o sea, el 88,4 por ciento de los casos diagnosticados en Cuba han sido contactos de un caso confirmado previamente. Grupo de riesgo que es lo que hace que inmediatamente que se confirme un caso, todos los contactos que ha tenido en los últimos 14 días se ingresan y se estudian hasta ver si tiene o no tiene la enfermedad. De los siete casos que se diagnosticaron ayer, uno tiene como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país, y ya con este caso se acumulan 163 personas de las confirmadas en Cuba el 7,1 por ciento que han tenido como fuente de infección una relación en el exterior de Cuba, o sea, han venido y han venido incubando la enfermedad. No se precisa de fuente de infección en ciertos casos acumulados, ninguno del día de hoy que representan el 4,6 por ciento, y que como yo siempre explico, se trabaja, se trata de buscar los contactos que pueden haberlo infectado o que él puede haber infectado como consecuencia de su enfermedad. Tres son masculinos y ya se acumulan 1,182, o sea, el 50,3, y predominó el sexo femenino con cuatro de los casos confirmados que representan ya 1,166 casos confirmados del sexo femenino que es el 49,7 por ciento. Los siete casos son asintomáticos y se acumulan 1,272 casos asintomáticos desde que comenzó la epidemia, o sea, el 54,2 por ciento de los casos confirmados desde que comenzamos a confirmar casos el 11 de marzo, que fueron los primeros, pues el 54,2 por ciento han sido asintomáticos en el momento de su diagnóstico. De los últimos 15 días, de los 72 casos que se han confirmado en los últimos 15 días, 55, o sea, el 76,4 por ciento pues no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Yo me detengo en estos datos numéricos solo para resaltar el riesgo que se corre por el alto número de casos asintomáticos que pueden tener el virus y lo que es peor, que transmiten el virus. Por lo tanto, se justifican todas las medidas de protección, todas las medidas de aislamiento, de uso de nasobuco, de lavado de las manos, de aislamiento social que están planteadas y que seguimos ratificando en todos los momentos. De los siete casos, cinco pertenecen a la provincia de La Habana, al área de salud del Cotorro, uno pertenece a Mayabeque, al área de salud de San José de las Lojas. La población conoce que en ambas provincias, en ambos municipios, se viene trabajando en un foco que se ha dado en estas dos provincias y que todo tiene relación con una transmisión que se produjo ahí por algunas irregularidades, algunas violaciones que se cometieron. en el caso que es importado, le llamamos importado, se llama así en epidemiología, cuando llega al país, pero llega ya infectado, no se infectó en Cuba, es importado del exterior, llegó ya con síntomas, o por lo menos con riesgo de la enfermedad. es de la provincia de Las Tunas, o sea, una persona que vive en Las Tunas, aunque este caso, en el municipio de Puerto Padre, aunque este caso no se le incluye en la incidencia del número de casos confirmados de esta provincia, porque realmente la transmisión no se produjo en ella, ni afecta en esta provincia la condición de que lleva más de 15 días sin confirmar casos, porque realmente no es consecuencia de transmisión en ese territorio. De esta forma, pues, la provincia de La Habana es la que tiene mayor tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, aunque disminuye con respecto al día de ayer a 3,09 por 100 mil habitantes. Le sigue en segundo lugar Mayabeque con una tasa de 1,56 por 100 mil habitantes que se incrementa en relación con el día de ayer. Y ratificamos que 13 provincias de nuestro país y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos en los últimos 15 días. por grupos de edades, ayer 5 de los 7 casos eran menores de 20 años. Estamos hablando de 4 niñas y niños, 2 del sexo masculino, 2 del sexo femenino, del municipio del Cotorro, contactos todos de casos positivos y una niña del municipio San José de las Lajas en Mayabeque que también es contacto de un caso positivo ya diagnosticado. De esta forma se acumulan 261 casos confirmados, 261 menor de 20 años confirmados en nuestro país de los cuales 250, o sea, el 95,8% ya se encuentran de alta. Esto traduce ninguno ha tenido un cuadro de gravedad, severidad en su cuadro clínico y la evolución ha sido satisfactoria en todos los casos. Hay dos casos, como yo dije, en el grupo de edad de 40 a 50 años de edad. de los 2,348 pacientes diagnosticados con la enfermedad se mantienen ingresados confirmados 42, estos son los casos activos, es el 1,8% de todos los casos diagnosticados, 41 de los 42, o sea, el 97,6% tienen una evolución clínica estable y se mantiene reportada de grave la paciente que ya en el día de ayer habíamos informado de aquí de La Habana que se encuentra ingresada en el hospital militar doctor Luis Díaz Soto. Siempre lamentamos y damos las condolencias a sus familiares de los 86 fallecidos que se acumulan en toda la evolución de la pandemia. esto da una letalidad de un 3,66% inferior a la del día de ayer y con esta letalidad que presenta Cuba pues se mantiene en el lugar número 19 entre todos los países de la región de las Américas que tienen casos confirmados que tienen letalidad o sea, la posición 19, 18 por encima con mayor cifra y mayor letalidad mayor incidencia y mayor letalidad en algunos casos y el lugar número 99 entre todos los casos del mundo. Ahí nosotros tenemos una gráfica que nos gustaría mostrarle a la población ¿no? en relación con la el comportamiento de la letalidad en Cuba. Esta es una evolución que ahí lo sacamos por meses lo que está en rojo es el número de casos que se han confirmado en cada uno de estos meses estamos desde que comenzaron a comenzamos a diagnosticar casos estamos hablando del mes de marzo como ustedes ven el momento en que se tuvo un mayor número de casos confirmados fue abril que fueron 1.325 casos confirmados después le sigue mayo con 546 y ya junio ha ido disminuyendo y la cifra que tenemos es de 249 igualmente el número de fallecidos ha ido disminuyendo y la letalidad si pueden me la vuelven a poner ahí correcto gracias la letalidad de un 4,4% que tuvimos en abril bajó a un 3,5% en el mes de mayo y a un 1,2% en el mes de junio o sea ha tenido una disminución logramos que se hiciera esta gráfica el profe José Raúl nos hizo esta gráfica con esa disminución por letalidad porque cualquiera si lo hacemos el número absoluto cualquiera diría no hay mayos fallecidos en abril porque había mayor número de casos pero el porciento hace evaluable este indicador esto es consecuencia hay personas que si quiere ya retiren la gráfica hay personas que me han dicho es que el virus está cambiando es que es menos virulento es menos agresivo no no consideramos no tenemos evidencia de que esta sea la causa creo que el diagnóstico temprano fíjense el alto número de personas que diagnosticamos aún asintomática eso eso quiere decir que aún no lo estamos diagnosticando bastante temprano la instauración de un tratamiento desde el momento no que se confirma sino desde el momento que es contacto sospechoso ya se le empiezan a aplicar un grupo de medicamentos muchos de ellos el producto de la ciencia cubana y algunas modalidades que se aplican en nuestro país a los pacientes que presentan alguna complejidad desde el punto de vista clínico y a todos con medicamentos cubanos estoy hablando de el interferón el eberferón el 6GB 125 o sea diferentes tratamientos que se aplican el tratamiento con suero hiperinmune de los pacientes recuperados que también se aplica a pacientes que están graves que están críticos y que permiten que no fallezcan como consecuencia de esta enfermedad creo que es lo que nos permite estos resultados que estamos teniendo en el día de ayer o sea hasta el día de ayer siempre mencionamos las dos personas que se evacuaron al inicio de la pandemia y ayer se dieron cuatro altas no logramos un indicador positivo desde el punto de vista de tener más altas que casos que se ingresan casos que se diagnostiquen ayer fueron cuatro altas con lo cual las cuatro son de aquí de La Habana con lo cual se acumulan 2.218 pacientes recuperados ya de alta a alta clínica algunos alta clínica epidemiológica a otros que es el 94,5% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba como dijimos de todos los casos que se encuentran activos hay una paciente grave en el hospital doctor Luis Díaz el mundo también con su complejidad creo que las informaciones que se brindan por diferentes vías lo ponen de manifiesto en los 185 países que han diagnosticado casos de COVID-19 ya la cifra es de 10.273.001 casos un caso confirmado solo en el día de ayer se confirmaron 160.247 casos en el mundo que es lo que hace que lleguemos a esta cifra de 10.273.001 un caso confirmado y ayer fallecieron como consecuencia de esta enfermedad en el mundo 3.773 3.773 para un acumulado de más de medio millón de fallecidos estamos hablando de 505.295 fallecidos esto representa una letalidad en el mundo de 4.92% la región la región de las Américas que sigue manteniéndose como el epicentro de la pandemia en el mundo que en la región y en el mundo encabezan la lista de acuerdo al número de casos confirmados de acuerdo al número de casos fallecidos los Estados Unidos y Brasil pues la región de las Américas reporta un acumulado de 5.226.063 casos confirmados al diagnosticar ayer 89.483 o sea el 50 ya el 50,87% del total de casos que se reportan en el mundo son en nuestra región en la región de las Américas ayer fallecieron en nuestra región 2.164 personas como consecuencia de esta enfermedad lo cual hace un acumulado de 248.672 fallecidos y una letalidad de 4,76% esta es nuestra información de la situación nacional de la situación internacional y bueno ahora escuchamos las posibles interrogantes preguntas que pueda tener nuestra población arriba así es doctor comenzamos entonces la primera nos la envía un usuario al correo COVID-19 y dice lo siguiente quisiera saber el tiempo estimado en que la COVID-19 pudiera desaparecer para siempre de nuestro país cuando pudiera ser que desaparezca oye ojalá pudiera o sea nosotros trabajamos no nosotros trabaja todo el pueblo de Cuba trabajan partidos partidos gobiernos autoridades organismos de masa para que esto desaparezca lo que pasa que por las características del virus las características de de esta enfermedad la alta contagiosidad la alta transmisibilidad el hecho de que se de que transmitan siendo asintomático el porciento de asintomático que tú no puedes identificarlo o hace complejo su eliminación porque la pregunta es eliminar o sea que no haya más casos si trabajamos por el control y en algún momento se logrará eliminarlo si seguimos cumpliendo con todo lo que está establecido ahí se hacen los análisis matemáticos que otras veces hemos traído se han presentado en la reunión que preside nuestro presidente el primer ministro con todos los científicos los compañeros de de la facultad de geografía de la universidad de La Habana estadísticos y estadísticos epidemiólogos pues hacen los pronósticos que en un momento lo volveremos a presentar donde indiscutiblemente Cuba está dentro del pronóstico favorable que se previó desde el principio con una reducción en un momento determinado por debajo o sea menos casos pero que indiscutiblemente va hacia el control eso en su momento lo presentaremos nuevamente tenemos resultados que permiten evidenciar que hay un control de la enfermedad pero también tenemos hechos como son los focos que se nos pueden presentar y que se nos han presentado donde dice que no se puede descuidar nada de lo que está planteado que hay que cumplir para evitar que se produzcan transmisiones en nuestro territorio que tengan una envergadura es lo que podemos decir ahora la cifra absoluta que no tendremos ya esa es un poco más compleja plantearlo en esa forma es lo que podemos explicar otro usuario en redes sociales sugiere informar en el parte de los millones de curados en el mundo y en América comenta este usuario son cifras que dan esperanza y significan pero no sé por qué no aparecen en la red América no se consigue y el mundo sí pero datos diferentes por cada sitio si es verdad hay veces que uno ve en alguna noticia que no en tal país se recuperaron tanto casos lo cual indiscutiblemente quiere decir que se han salvado un grupo de personas que han adquirido la enfermedad pero en los registros que se recogen de de las fuentes oficiales digamos la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud se refiere fundamentalmente a casos confirmados y casos fallecidos habría que ponerse a calcular las estadísticas de acuerdo a los confirmados los que no han fallecido se supone que todos los demás estén recuperados pero son cifras que no no se manejan diariamente lo cierto es que bueno indiscutiblemente tiene que haber un número importante de recuperados dado el alto número de casos confirmados que hay en el mundo lo que pasa es que son más impresionantes la cantidad de casos que se siguen confirmando y la cantidad de casos que siguen fallecidos es la información así terminamos la ronda de preguntas doctor alguna última precisión nada dar el agradecimiento a ustedes a todas y recordar muy importante que esta noche deben arribar a nuestro país o van a arribar a nuestro país la brigada que además se hizo una entrevista esta mañana al jefe de la brigada que se encuentra en Andorra y que fue a Andorra en España a solicitud de de las autoridades de este país por la la trayectoria o la experiencia que ha demostrado la brigada Henry Riff en el enfrentamiento ya asistimos al recibimiento caluroso con todo el afecto y con todo el reconocimiento a nuestros a nuestros trabajadores de la salud al ejército de Batas Blancas como le llamó nuestro comandante en jefe que llegó de Italia de de Lombardía ya esos incluso se ha transmitido que ya están de alta de la cuarentena y demás hoy con el mismo orgullo con la misma satisfacción con el mismo reconocimiento al trabajo que desarrollaron en este en este país fue nuestro pueblo nuestras autoridades recibirán a esta brigada que reitero trabajó duramente en Andorra así lo reconocieron incluso en los medios de televisión las autoridades del país y bueno pues con mucho júbilo recibiremos a nuestros compañeros a nuestros compatriotas que vienen con la labor cumplida es lo que queríamos recordar como hecho muy importante para el día de hoy y nuevamente agradecer a todos los que hacen posible esta transmisión y a las personas que nos siguen todos los días muchas gracias el agradecimiento para usted también doctor para todos los que nos siguen devolvemos la señal a los estudios centrales un saludo de la